La crianza cuida, ¿qué significa? Una buena crianza o saber cómo hacer una buena crianza creo que es muy difícil. Para mí la crianza es una palabra muy compleja, creo yo, porque la crianza abarca todo. Lo primero, sobre todo, es darle cariño, darle afecta, tener mucha paciencia, tener muchas ganas. Porque a veces creemos estar enseñando y a veces estamos aprendiendo al mismo tiempo de ellos. Yo creo que el espai y familia es muy complejo en cuanto a todo esto. Está la madre, las cuidadoras, los otros niños y yo creo que también es un pasador. Platicamos nuestras experiencias, hablamos, tomamos ejemplos de algunas que ya tienen más experiencia que otras. Yo, como abia, m'ha enseñado muchas cosas, yo he aprendido muchas cosas. A mig de matí, més o menys, nosaltres recollim entre tots l'espai i preparem una mica de fruita, d'aigua per a les criatures. Fem una mica de cafè, de te, per cuidar també les mares. Que moltes d'elles ens agraeixen moltíssim i ens comenten que no les cuida ningú. Hasta otro día, nos trobemos. Nosaltres li donem un valor molt gran perquè és un moment que elles poden compartir sense sentir-se jutjades amb d'altres persones igual que elles i amb una escolta i una mirada d'una persona professional. Baya, 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 anem pati quam baya, maya amali, amali, didi, baya, baya.